La lluvia se ha quedado como protagonismo en la jornada de llegada a la Plaza del Obradoiro, en la que el exjugador ha estado acompañado por la directora de turismo de Galicia, Nava Castro, por el director territorial de empresas CaixaBank en Santiago, Emilio Barreiro, y por diversos representantes de correos como Ángel Pérez y Charo Calvo, y como no, por el presidente de la Fundación Heracles, Pepe Casal. Tras reunirse con los aficionados que lo esperaban a la intemperie, el exjugador entró por la Puerta Santa. Corbalán recibirá mañana antes del partido el cariño y ovación de los abroiristas, de los que ya es uno más. Bueno, pues una vez finalizado el camino, no puedo hacer otra cosa más que agradecer profundamente al Obradoiro la posibilidad que me ha dado de vivir una experiencia como esta, que ha supuesto un capital precioso, magnífico para mí y para todos los que hemos venido. Seguir con el Obradoiro, caminan muchos juntos, sus patrocinadores, la idea de un club, una ciudad y una comunidad autónoma como es Galicia. Yo a todos vosotros me siento comprometido con el esfuerzo que habéis hecho por una idea solidaria, una idea bonita que une la tradición, la historia, el país, la gente, la tierra, con el deporte y con el poder de ayudar a los demás. Creo que era imposible no estar con vosotros y muchas gracias por haberme invitado. Gracias por ver el video.